Continuamos en el Candela James, amigos de Lucha Libre entre nosotros, ahora con otro gran amigo que acabamos de ver hace unos días también, como es Eddie Lee, Eddie Lee, bienvenido una vez más a tu segunda casa con Lucha, y pues hoy venimos a rendirles también un nominario de grandes jugadores de Ciudadano de Cittacuano, Michoacán, como lo es Gumerán, ahí Jamba, algunos de ellos, ¿tú cómo te sientes representándote? Sí, mira, primero que nada, pues estoy agradecido con los compañeros de aquí en Candela James por la oportunidad, agradecido con ustedes también por el espacio, por el espacio que presentan, y sí, como tú lo comentas, yo, mi admiración total para esos luchadores que en verdad han puesto la lucha de Ciudadano de Cittacuano muy en alto, solo menciono que el señor Gumerán ya es un luchador reconocido internacionalmente, y así como lo ha visto muchísimos luchadores, además como lo es el señor el apropiático, el señor rabioso, guerrero 13, que para mí es un personal que son los luchadores más, más, más poderosos de Ciudadano de Cittacuano en lo alto. Y ahora, con esta nueva generación de nuevos talentos y valores que me incluyo, vengo con todo, 2023, este va a ser mi año, y en mi segunda casa, que es con Luque, lo vengo a visitar y lo vengo a dejar, también yo, el nombre de Ciudadano de Marcos. Tú eres uno de los que lidera esta generación que bien mencionas, ya tienes roce con grandes luchadores, bien lo platicábamos anteriormente, IWRG, ya te abrió las puertas, ya participaste en el tryout, ya estuviste en una competencia tan difícil como lo es esta, pero 2023, tú me acabas de decir este año, ¿qué es lo que vas a buscar para este año? Tal vez expandir esta hegemonía, ¿y por qué no invadir otros lugares con Cittacuano? Sí, así es, sí, voy a seguir como hasta la fecha picando piedra aquí en diferentes ciudades, voy a ganarme el lugar a base de sacrificio, y este, este, este 2023, lo vuelvo a repetir, vienen cosas muy grandes para mí, y creo que para mí va a ser un gran orgullo representar a Cittacuano, que digan, este luchador es de Cittacuano. Pues ahí está amigos de Lucha Libre entre nosotros, con Eddy Lee, ya ustedes lo conocen, hay que seguirlo, y hay que seguirle la huella porque está muy activo últimamente. Sí, así es, esperen noticias. ¡Matiñamos! ¡Matiñamos!